Por fin detienen Dios mío señor Sidney Otra vez Por fin cae Adolfo Karam después de tantos años y así festeja Lidia Cacho Así va el caso de Arturo Rueda, nuestro amigo y director de Diario Cambio La Fiscalía General del Estado recurre a todo para mantenerlo en el bote Te platicamos todo acerca de los perritos violados en Atlixco Dios quiera que amparen, Dios quiera que haga algo Dios quiera que alguien haga algo Ya cabrón, hable bien Todo esto y más te contamos aquí en la central Qué hermosa tía Mundi Hermosa la información que acaba de salir Harto chisme, harta cosa No sé ni por dónde empezar tía Mundi ¿Por qué no empezamos por este caso que nos está indignando a los poblanos? Ajá ¿Te llevas de eructar? Sí Eructa de princesa Perdón Bueno Hoy estoy desencajado Me voy nada más Oye, ¿cómo está eso de que no solamente hubo un caso de sofilia, de abuso sexual a un perrito? Es más, no sé ni si YouTube nos va a permitir que hablemos de eso, nos va a bajar Pero, primero, un caso en Atlixco Y luego, otro caso en Atlixco, en el mismo lugar, el mismo niño, ¿no? Al parecer, la misma ubicación, diferente víctima ¿Cómo, cómo está eso, amigo? Yo no lo veo, cabrera Sí, te amo No te sabes el tema, ¿verdad? Sí, sí, me lo sé Pero es que no mames, no reacciona Acuérdame que me dé una cachetada, por el amor de Dios Yo no te voy a dar una cachetada, si no te vas Con la seriedad de vida Hace un mes, exactamente hace un mes Este, un niño de 12 años, un menor de 12 años Fue acusado de abusar sexualmente de una perrita de nombre Muñeca La perrita es muy chiquita, creo que es Pero estamos hablando de un adolescente, ¿no? Un joven de 12 años, sí Ajá ¿Y luego? No, pues ibas a seguir contando la historia Yo pensé que te quedaste callando Ah, no, no, no Me quedé callado porque alguien son No, mira, ya nos pasó como a Nacho Mira en la entrevista, mira Ajá Este, entonces Ponen la denuncia Eh... Hace un mes, precisamente Ajá Con la perrita Muñeca Eh... Pues obviamente quedó muy lastimada Eh... Sumamente lastimada Muñeca Y además, este... Los dueños han gastado Mucho dinero, pues en la atención médica En medicamentos En estudios Pero además es en algo que Pues todavía no está como muy bien real Muy bien desarrollado, ¿no? Es la psicología de los perritos Entonces, pues al parecer Si tiene un evento postraumático La pobre Muñeca Eh... Después de que fue Abusada sexualmente Por este menor de edad Y... Y... O sea Y fue todo un debate, ¿no? Porque planteaban primero Que qué iba a pasar con el menor de edad Porque de entrada Nosotros tenemos Desde que estaba Felipe Calderón Eh... 2016 Me parece Si mal no recuerdo No, Felipe Calderón estaba en 2006 2006, perdón No... 2016 Peña Tía Mundi Ah Pero bueno Entró en vigor Lo aprueba en 2014 Y entra en vigor en 2016 Si mal no recuerdo El... Eh... Sistema de justicia para adolescentes Uh-huh Y lo que provocó fue Que todos los adolescentes Hasta antes de ese proceso Hasta antes de este nuevo sistema Pues todos los adolescentes Eran tratados Pues prácticamente Dependiendo del delito Y todos iban también a Una especie de prisión ¿No? Pero ahora Hicieron un asunto De cambiarlo por un tema De internamiento Minimizaron las penas Y aparte Disminuyeron muchos temas Eh... Por ejemplo Por ciertos casos No se habían... No habían pensado Yo creo ni el planteamiento De qué hubiera pasado Si un niño cometía sofilia Porque no hay un planteamiento legal Como para decir Qué va a pasar O más bien Si lo hay Pero es muy laxo Lo mandan a un tema psicológico A un tema de que Vamos a darle terapia Muchacho En lugar de que tenga Realmente un castigo Por violencia Por violencia En contra de los animales Pero fíjate Ya a partir de... Ahí viene mi spot De Nacho Mier Ajá Este... Nacho Mier El diputado federal De Morena Precisamente Tras el caso de Muñeca Presenta Una iniciativa A nivel federal Para modificar La constitución de México Ok Y poner a las mascotas Como seres vivos Sintientes Ajá Entonces esto eleva Por supuesto las penas Como ya es un ser vivo Sintiente Entonces si ya... No sintiente 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 Ajá Penas para este tipo De prácticas Ok O sea que no solamente Sea como el tema Psicológico ¿No? Entonces resulta Que esto ocurrió Hace un mes Ajá Y precisamente ayer La dueña de Muñeca Publica un video Primero es una publicación Que decía Quien vuelve a comentar Quien comete un delito Comete algo O hace algo malo Lo vuelve a... Lo repite ¿No? Y reincide Y todos estábamos Como con cara de ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Y ya después Se la entrevistó Ajá Publica el video Y la entrevistan Los compañeros De los medios de comunicación Y resulta que Ella adopta Otra perrita O bueno No la adopta Llega a su casa Una perrita que se llama Selly Selly Entonces que Se dan cuenta Que Selly rengueaba Y pensaron Que la habían apedreado Porque había niños Apedreando A los perritos Pero resulta que no Que conforme Van pasando Los minutos Y las horas Se dan cuenta De que De Selly Salía un Líquido Viscoso Blanco Fluido Verdoso Blanquisco Entonces la llevan Al veterinario Y descubren Que tenía Desgarré Anal Y de ahí Pues dicen Pues quien más Que este cuate Porque resulta Que el niño Es vecino De esta Bueno es vecino De Muñeca Y de Selly Viven en el mismo Conjunto de departamentos En Atlixco Que son seis Y entonces La señora La La denunciante La dueña Ajá La denunciante Dice que Pues el niño También al parecer Si tiene A lo mejor Algún trauma O algún problema Psicológico Porque pues No tiene papá Ni mamá La que Se hace cargo De él Es la tía Es la tía Ah yo dije Nació por Por osmosis Por osmosis O por Por reproducción Ajá Salió del aire Y levantaron Una piedra Y salió el niño Como O sea más bien No tiene quien Como sea Como sea el de este Dragon Ball Z O sea papá y mamá Si tuvo Porque de algún lado Salió el niño Más bien No tiene Sus tutores No hay tutores Pues su tutora Es su tía Vive con la tía Pero pues también Al parecer Pues no hay como Digamos que Mucho amor En ese domicilio En ese hogar Entonces Pues si requiere De cierto Cierta atención Psicológica Fíjate que la Fiscalía General del Estado Informó Ayer en su Rueda de Prensa Con el fiscal Que Como tal No tenían tantos Detalles del caso Y que al parecer No podían todavía Asumir que fuera El mismo niño El que hubiera Hecho La misma Violencia ¿No? O una violencia Similar Que en contra De este perrito Ahora Pero O sea Ya es como Demasiado ¿No? O sea Si es el vecino Si él ya atacó En una ocasión A muñeca Si prácticamente Celi Porque era lo que Platicaba también La dueña de Celi Bueno no dueña Sino Que la perrita Estaba por ahí Alguien la adoptó De ese edificio Ya no la pelaron Ya nunca la tomaron En cuenta Pero ella si le daba De comer Entonces iba a su casa La cuidaba Estaba con ella Convivía incluso Con muñeca Este O sea Prácticamente Ya es la dueña Pero Pero están en el mismo espacio Que obviamente Pues conviven Y comparten Con 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 la familia De este niño Que ahora sabemos Pues es la tía Y que pues definitivamente Yo creo que pues No hay de otra No está tan complicado Yo creo Bueno Incluso Esta señora La dueña de Celi Y de Muñeca Y su esposo Recolectaron El fluido Ay Dios Para llevarlo A la Fiscalía O sea Porque presentaron La denuncia Y la señora Decía La fiscalía Ni siquiera Quiso examinar El líquido Nada O sea Y que en el caso De Muñeca Tampoco ha avanzado O sea Que está todo paralizado O sea Que también Mira Tache Guarache Ya Para la fiscalía Pero Nos vamos a enseñar Con él En el siguiente El asunto Es que Bueno Pero si quieres De una vez Este es el Este es el podcast Dedicado al fiscal Al fiscal Fíjate No Después Al invierno De Higuerra Bernal Después Este O sea De todos estos Estos temas Simplemente Ya nos dimos cuenta Que la legislación Que entonces tenemos Para protección De mascotas Vale para Perdón Pero para pura Verda O sea Aquí me ponen No Pónganle el Pero en la boca Así La verenjena No Vale para pura Madre Vale para pura O sea Entonces Para que hicimos Leyes O para que hay Un instituto O un consejo O un bla 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 Un a un organismo Que supuestamente Tiene que cuidar De las mascotas Y a veces Los que cuidan Más de las mascotas Son organismos No gubernamentales Son gente Que cuida Que va y levanta Y va y cuida Los perritos Esta señora Que fue y le dio De comer a serio Porque la tenían Ahí abandonada Los que más hacen Son ciudadanos O sea Los organismos Que realmente Estamos teniendo O sea O una O son los vacíos Institucionales Que como dices tú Pues ya están buscando Cómo atacarlo O dos Pues la fiscalía No nos sirve Entonces de nada Como para decir Oiga Está esta denuncia Entonces ¿Quién está cuidando De estos Yo creo que la fiscalía No sirve de nada Para estos casos Para estos casos Ni para otros Además Es que dice Que los tratados No hay violencia Nuevamente la fiscalía Ejerció violencia Sistemática O institucional Ahora en contra De Pues esta persona En contra De la dueña De muñeca Porque en el caso De muñeca No avanza nada O sea Está paralizado A pesar De la presión Mediática Que hubo Ciudadana Que hubo Y en el caso de Selly Ya de plano La fiscalía Se desentendió Casi casi Les dio a entender Que no les interesa Que no van a revisar El fluido Que no lo iban a hacer Así Para No pues no Obviamente tienen que hacer Bueno primero yo creo que Y que no tienen prueba Ah y les dijo La fiscalía también No pues es que Tienen videos No Ah entonces Pues no podemos hacer nada Y les dijeron Bueno está el líquido Está el fluido Porque no lo examinan Porque no lo analizan Ah no No podemos hacerlo Venga después Y ya Y mientras tanto Toda la que está corriendo Con Más allá O sea Obviamente pues Por todo el sufrimiento Que tienen las mascotas Y además Publican el video de Selly No mames Pobrecita De como camina Si camina Camina muy mal Camina como yo cuando Ya Ay yo nada Sabe que Antes de que Antes de que Yonada Cabrera Contamine todo Con esa cochambre Que trae en su mente Este Si hay que pedirle A la fiscalía Que haga su chava Oye si no mames O sea Es que ¿Sabes cuál es la diferencia Realmente entre el ser humano Y los Animalitos Los animalitos O los El resto de los seres vivos Ajá Es que nosotros tenemos conciencia Y podemos ser responsables De nuestros actos O sea entonces Me refiero a que O sea Te estás escuchando Pues ni Selly Ni muñeca Pueden defenderse Si Y no No saben exactamente Simplemente sienten dolor Ay no Y es que aparte No entiendo No entiendo Como en un ser humano Puede caber la posibilidad Déjate ya tú Que sea niño Que creo que es lo peor ¿No? Este Que un ser humano Pueda Pueda infringir dolor A un Una mascota O sea ustedes no lo saben Apenas se me murieron dos Mis dos perritas Que yo quería mucho Chuleta Ay voy a llorar Chuleta y mortadela Y este Y siento horrible Ahora cuando veo estos casos Y digo ¿Por qué? O sea Bueno siempre Siempre se siente horrible Pero ahora más Es así como dices ¿Por qué la gente Es así de inhumana? Ay si esa me iba a salir La lágrima Si esa me iba a salir La lágrima Pero bueno Esperamos y Con la lágrima Eres cocodrila Condenamos este tipo de hechos Aquí Este Somos pro animales No en balde Los conductores No No de verdad Ya Fuera de Fuera de Fuera de Coto ¿Qué nos está pasando? O sea ¿Por qué estamos tan desensibilizados? ¿Por qué? Ni siquiera Deshumanizados Deshumanizados Sí todo Des todo Pero bueno Vamos al siguiente tema Porque no me voy a Me voy a Poder a llorar Es lo que yo Nada reacciona ¿Quién sabe qué se fundó? Ah no Regresamos Regresamos Y ellos dijeron Bueno pues Un veterinario Un veterinario Pero O sea Tiene que ser un veterinario Forense Forense Especialista Y que sea así O sea Que tenga su especialidad Y la fiscalía Obviamente no lo tienen Y le están exigiendo eso A los dueños Para que avance el caso De muñeca Y en el caso de Celi Todavía les dicen Pues compróbenos Que es suya la perra Para proceder con Celi Ajá Porque aparte No tenemos cartilla No tenemos nada Es un perrito Que llegó de la calle Y entonces nada más Porque el perrito Ahí anda Tache para ti fiscal No diga mamada fiscal Tache Vamos a ver Estamos viviendo Tu infierno Oye Fue cumpleaños del Sofe Felicidades Feliz cumpleaños de Celi Un pastel de Sol y Anero Un pastel de Sol y Anero Un brownie de Sofe Un brownie verde Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya vamos Regresamos del corte Después de este corte cumpleañero Ya regresamos Te amunde Pero además No solamente el fiscal La he embarrado Con este tema La fiscalía La fiscalía El fiscal Tal vez me quedan Unos años En la fiscalía Digo No, no, no Digo nada más para Amigo fiscal Que culpa tenemos Los poblanos De vivir tu infierno A ver Vamos Vamos a entender El punto de Yodadam Cabrera Yodadam Cabrera Ya estaba muy feliz Muy contento Porque ya Sentía que iba a volver A ver a Los y Doc Arturo Rueda Que ustedes Recordarán que En alguna temporada Pues estábamos Este Trabajando en cambio Con él Hace mucho tiempo Y luego nos fuimos A Juego de Trolles Y ahí estábamos Echando mucho relajo Y ya Viejos Viejos tiempos Hasta que se cachetearon La tía Múdica Hasta que yo me cacheteé Con él Y pues ya Y luego vino pandemia Y luego ya Ya sabe que cambiaron Muchas cosas Y ahora ya Regresamos con él Lo creemos Lo extrañamos Bueno Pues digamos que Hemos Este Hecho las paces A la distancia Desde Tepeji Para el mundo Entonces Sabemos que Arturo Rueda Aprendimos que Más vale Viejo Conocido Que malo Por conocer Exacto O común No sé Pero bueno Entendimos que Pues aparte Sabemos que está En un proceso Legal Bastante complicado Mucha gente Pues ya saben Que lo critica Dice que es Indefendible Que es de lo peor Que bla 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 Bueno Él ya tenía un proceso Tenía cuatro procesos De hecho Un proceso Por extorsión Que fue muy conocido Muy citado Multicitado Por todo este tema Bueno pero a ver Recordemos Vamos a recapitularlo El 21 de mayo Del 2021 No 22 El 21 de mayo Del 2022 Fue detenido En la Ciudad de México Ajá Fue encarcelado Por este delito De extorsión Ajá Pero aparte De todo esto Pues había varios Varios temas En los que estaban Señalándolo Sobre todo Por el tema Del gobierno Barbocista Que teníamos Y que pues Hubo mucha presión También En el sentido Mediáticamente Hablando de que Surge Una información Que le llamaron La supuesta Operación Angelópolis Supuestamente Un tema ahí De temas De lavado de dinero Y bla 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 Bueno Fueron entonces Por lo menos Tres procesos locales Y uno federal Por estos Todos esos temas Extorsión Delincuencia Perdón Asociación delictiva El otro fue por Un procedimiento De enriquecimiento Supuestamente ilícito El federal Un orpi Como les dicen De fondos de procedencia Ilícita Y hubo otro más Que no me acuerdo Cuál era Pero eran cuatro Y vaya Por el tema legal Y pues porque En muchos temas Y en muchos términos También nosotros Hemos sido bastante Respetuosos En el asunto legal De cómo plantear Objetivamente El tema Pero pues finalmente Seguimos siendo periodistas Y también hay una línea editorial Con relación al tema Y pues Finalmente fue colaborador De esta casa editorial También O sea Entonces Amigo Cercano Y pues tenemos que ser Lo más No sé cómo podemos decir Lo más cuidadoso posible Pues lo más cuidadoso posible Y lo más ético Porque de hecho Es la primera vez Que el periódico central Habla y asume una postura Con respecto al caso Precisamente Por esta cercanía Porque no queríamos Que nos ganara el corazón Exacto Y tampoco queríamos Cómo Influir de cierta forma En la línea editorial Pues por estas Por estos cariños Que tenemos Por este afecto Pero Pero siempre se dio cobertura Al caso A todos los procedimientos Que se han iniciado Se publicó Mucha gente nos De repente nos objetaba A redes sociales De ¿Y qué van a hacer? ¿No? Y ya se olvidaron de ruedas No es así ¿No? Y por otro lado También este Ay ustedes que eran sus amigos Y la chingada O sea Por todos lados Por todos lados Nos decían O unos los querían En el bote También como él O dos Querían casi casi Que nos abriéramos Directamente Y pues también es un asunto No puedes negar A la gente Con la que conviviste Mucho tiempo Con la que colaboraste En un medio Es también desleal Incluso hasta yo Pues es que Mira como yo siempre lo dije Yo comí de su mesa Me senté en su mesa Infinidad de veces Fue pareja de Selena Ríos Que es fundadora De este periódico La creadora Del concepto de Central Nuestra mejor amiga Desde hace mucho tiempo ¿No? O sea Y pues vivimos varios Varios temas Incluida la muerte de Selena También Que también nos Nos acercó también Como amistad Entonces El asunto es que Después de todos estos procesos En lo legal ¿En qué vamos? ¿En qué va el tema De Arturo Rueda? Es que Los tres procesos locales En el asunto del foro local Pues se tumban ¿No? A través de amparos A través de procedimientos Con los jueces Los jueces Fueron desechando los temas Fueron ganando amparo Su defensa Y solamente quedaba El orbi Este delito Del foro federal Que recientemente Fue la semana Bueno esta semana Que termina El día martes Más o menos En una audiencia El juez federal Determina que pues Prácticamente Él puede Continuar El procedimiento Prácticamente En libertad Sin problemas Y lo deslinda Lo absuelve Por ese delito Pero Todo iba bien O todo estaba bien Hasta que La Fiscalía General Del Estado De último minuto Arma un nuevo chaleco Cuando ya La Fiscalía General De la República Pues prácticamente Ya no tenía O ya no podía Objetar nada Con relación Al delito federal Del foro federal La Fiscalía local Inicia un nuevo procedimiento Y se emplaza Y se le notifica Un nuevo delito Por lo que no puede salir Otra vez En libertad Y ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Asociación delincuosa Otra vez O sea Le vuelven a imputar El mismo delito Que le habían imputado Que ya le habían tirado Exacto Pero ahora Digamos que Todo el concepto Toda la investigación Por lo que sabemos No 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 pudimos ahondar mucho Porque solamente Se citó a una audiencia Para que la Fiscalía Impute el nuevo delito O sea Para que el practicante Se lo presenta O le haga saber Que tiene un nuevo delito Ajá Y Fue una audiencia Que estuvo citada Desde el Alrededor Las once y media De la De la De la mañana Del jueves Eh La audiencia Realmente comenzó Alrededor de la una Una y algo Este Y Es impresionante Que llegaron Con un Diablito Hay un Un diablito Con todas las cajas De los treinta tomos Son treinta tomos Cada tomo De mil hojas De la investigación De Arturo Del tema de Arturo Y Está incluido También este Este empresario Florentino Tavera Que ya sabíamos De la dichosa Operación Angelópolis ¿No? Eh Y el Ex El ex Auditor Francisco Romero Serra Francisco José Romero Serra Entonces En la audiencia Su servidor Pudo estar presente Hay Obviamente Un tema De sesgo Total De la fiscalía Que parece Que no lo quiere Soltar Pero a mí A mí Eso me Me causa Mucho ruido Y a la vez Me molesta ¿No? Porque finalmente Ilegalmente O sea Rueda Ya ganó Los amparos La fiscalía Está quedando Mal parada O sea De verdad Si había Indicios De que la fiscalía Actuaba como Garrote O como presión Política Pues aquí Se está comprobando O sea Ya no hay forma O sea Ya Ya rebasó Lo legal Bueno Ahí va Ahí vamos En el tema De los detalles De la audiencia Eh La fiscalía Se presenta Y avisa Notifica pues A los que Ellos asumen Serán sus defensas Y pues Llegan Obviamente A presentarse Porque es la audiencia Inicial De imputación Entonces Lo que les dicen ¿Saben qué? Pues aquí está Una USB Una bonita USB Con las Los 30 tomos Y este Vamos a pedir Un receso Para que en 3-4 horas Ya regresemos Y ya hagan la imputación Y entonces Dijeron Los abogados O sea De entrada Los abogados Necesitan conocer Todas y cada una De las fojas De cada uno De esos tomos Para saber Qué es lo que Le están achacando A su cliente Obviamente En 2-3 horas De receso No se iba a poder Obviamente Desde un día antes Que les estaba notificando Porque asumían Que ellos iban a llevar También la defensa De esta carpeta De investigación Que no conocían Van y les avisa ¿Sabe qué? Mañana preséntese Porque su Este Su representado Si es que lo vuelve A nombrar Va Va Este Va A ser imputado Por un nuevo delito Y ahí están Los 30 tomos Entonces Lo que decía La defensa La defensa De los 3 personajes Involucrados Incluido Rueda Era que bueno Primero Les habían dado Mucho Muy poco tiempo Era premura Mucha premura Para que les dieran A conocer Las 30 Los 30 tomos ¿No? Y para que Conoceran La defensa Y dos Pues ellos estaban Compareciendo Y presentándose Ya como las nuevas defensas Pero que tal Es que en uno de esos Pues ellos no aceptaban Las defensas ¿No? Porque esa carpeta No la conocían No la conocen Entonces necesitaban Conocerla Entonces también El juez En muy buen sentido Si dio Por ahí Si hizo Dos que tres APs También a la defensa A la fiscalía Pero a la fiscalía Si le dejan claro Que uno Este Pues no pueden actuar De esta manera Y dos Que como tal Pues era Imposible Primero que les notificaran Ellos Si no sabían Si iban a ser Sus 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 abogados Y dos Que Obviaran El tema De que Pues si ya Lo conocen Por procesos pasados ¿No? O sea porque esa era La respuesta De los fiscales No mames Entonces están diciendo Que es la misma Pinche denuncia Exacto El mismo pinche delito Y en la misma carpeta Exacto Entonces es lo que dice Lo que insiste el juez A ver Este es un proceso oral Les recuerdo que ustedes Me tienen que entregar Nuevamente todas las pruebas Yo no conozco Y por lo tanto La defensa que acaba de ser nombrada Tampoco conoce Las treinta O los treinta tomos Pero entonces estamos Basados en la misma acusación Que ya se le había presentado A estas tres personas Y que ya habían ganado Exacto Y principio básico del derecho No me lo va a negar aquí Elis Gómez Que es abogada También Hay tu doble celebración Ya del abogado también Este Bravo Gracias Feliz Este Una cosa juzgada No puede volver a ser juzgada O sea ya fue un principio juzgado Ya le tocó Ya hubo una determinación De juez ¿Por qué la fiscalía insiste Nuevamente En generar esto? Bueno Y otro punto Donde también se ve Ahí el colmillo De que algo quieren Ay Dios quiera me regales Una notita de Ahorita la voy a dar Las cinco puntos O las cinco inconsistencias En el caso de Arturo Roda De la fiscalía Este Que Que dijeron en este caso Que este Que no podía entrar a la prensa Que por qué Que para próximas Y eventuales audiencias Solicitaban que no hubiera público Y que fueran Fueran cerradas las audiencias Uno Este caso Ahora ese caso Y ese juicio Se me hace como el de Legalmente rubio Si Ya se Va a llegar Ay ahí está el juez Va a llegar el ocidón Con su peluca Bueno el asunto es que Este Bueno por ejemplo O sea otro de los puntos Arturo Rueda está en Tepeji De Rodríguez Todos los temas Y términos O sea Y le dieron la palabra En algún momento Vía Vía remota Y planteó A ver juez Ah yo pienso que lo había Suceso No no lo vi Físicamente porque estaba En Tepeji Y dijo a ver Primero Mi abogado Primero tengo que nombrar Al abogado O sea Segundo Después de que tengo que nombrar Al abogado El abogado tiene que conocer La causa Son 30 tomos De mil fojas Tiene que leer todas Cotejarlas Revisarlas físicamente No solamente No solamente No solamente si me lo dan En el electrónico Necesito que saber Que está Que obra en el proceso físico Y que obra en el digital Y luego tengo que representar Bueno revisar el análisis De cómo voy a representar Arturo Rueda Y después Voy a Voy a Tepeji Y le informo No Todo lo que querían Que se hiciera En 8 horas En 7 horas También O sea Neta Entonces Obviamente Pues el juez En ese sentido No Dijo A ver Vamos a Vamos a suspender No vamos a suspender No se va a llevar a cabo La audiencia de imputación Del delito Por lo cual No sabemos todavía Formalmente Cuál va a ser el delito Asumimos que va a ser Delincuencia Digo Asociación delictuosa Pero todavía no sabemos Cuál le van a imputar O cuál intentan imputar Formalmente Porque no se llevó a cabo Sino que se Se pospone la audiencia Para el próximo 25 de julio Para que ya puedan tener Tiempo del análisis De los 30 tomos Ya puedan tener Un derecho A la defensa Porque en el nuevo sistema De justicia Hay varios elementos básicos Primero pues necesitas Y tienes tu derecho A una defensa Que sea Sea de Sea de calidad Sea de Sea Por tus propios derechos Sea buena Si el juez ve En este momento Que tu abogado Tiene deficiencias En el conocimiento Incluso Del nuevo sistema De justicia Va y lo corre Y lo cambia Y dice ¿Sabes qué? Bloqueo en este momento O más bien Cancelo la audiencia La suspendo O mando un receso Consígase otro abogado Porque ese abogado no sirve Si él ve esas deficiencias Puede hacerlo el juez Y dos Otro de los principios Básicos Del nuevo sistema De justicia Señores fiscales No me digan Que no conocen El principio De máxima publicidad El principio De máxima publicidad Indica que todas Las audiencias Son públicas Y que todas ellas Pueden entrar Si nosotros No queremos La prensa A menos En solamente Casos específicos Como abuso sexual Donde la víctima Tenga algún tema De agravio mayor Por un asunto De su propia Este ¿Cómo se llama? De su Que corre a riesgo Su integridad física Porque uno de los Iniciados No lo considera Pero todos los Iniciados Estaban muy conscientes De que necesitaban medios Ahí Y prensa Ahí Porque sabían El tipo de violencia Institucional Que estaban sufriendo Desde la fiscalía Entonces No nos andemos Con fregaderas Y mejor Que asuman Conforme tiene que Actuar la ley Ya se los dijo El juez Fue bastante buena La participación Y el manejo Que tuvo el poder judicial A través del juez Celestino Ramírez Bones Muchas Muchas gracias Poder judicial Bravo Porque tenemos Cifadores Sí, claro Y nosotros hemos criticado Incluso al mismo juez Si usted pone en Google Yo también le he dado Sus respuestas Pero en este momento Me quito el sombrero Porque si estaba velando Porque hubiera Un correcto cauce De toda De toda la De la audiencia Y que es legal El tema es ese O sea Y también le tocó Su cague a la defensa Algún error tuvieron Por ahí Les dijeron A ver Esto no es momento Ni de debate Ni siquiera estamos entrando En materia de debate Esto solamente es el arranque De la audiencia Y no hemos Ni imputado el delito Y ustedes ya están Bronqueándose A ver O sea Si les dio sus apes A los dos Tanto a la fiscal Pero si a la fiscal La dejó Mal para mí Ay que bonito Y Es que sabes ¿Cuál es el pedo? Ya O sea Ya rebasaron lo legal La fiscalía Que se supone Que es El garante De impartición De justicia En el estado Ya rebasó Lo legal O sea Si esa fiscalía Es la que nos cuida Y la que nos protege Y la que imparte La justicia A todos los poblanos Pues qué puto miedo O qué hay detrás O qué hay detrás Que no está La impartición De justicia O qué hay detrás Qué interés hay Porque no salga El guardado O sea Más allá de todo El tema De lo legal Y es que Más allá De que se trate De Arturo Rueda Es Qué pedo Con la legalidad O sea Cómo la fiscalía De las primeras instituciones Que deberían De estar Resguardando Esta parte De los principios De derechos Y demás Es la primera Que está faltando A todo Pero ¿sabes qué? Por eso voy a estudiar Derecho Estudiar derecho Pintate las uñas De unicornio Como yo Ah ¿Por qué? ¿Estás de las uñas De unicornio? ¿Tienes las uñas De unicornio? Ay me pitaron las uñas Y me acordaba Bueno Entonces siguen pendientes Por más información Porque el 25 de El 25 de julio Vamos a estar pendientes De la audiencia Vamos a entrar A la audiencia Vamos a solicitar A la audiencia Yo quiero ser como Hollywood De legalmente rubio Ok Este Le voy a decir al señor fiscal A ver fiscal Es la primera vez Que se hace permanente Ay no Entonces repítame Sudia Así como Objeción Objeción Por eso cagaron Uno de los abogados Así Objeción señor Señor juez Y el juez Ni siquiera Es materia De este momento Procesal Aquí que está Objetando usted Y casi casi Me daba que el abogado Dijera Es que siempre quise decirlo Vamos a ir Regresamos En el último tema Te amo Decimos que este Este Siento que eres como Laura Vos O la de Caso Cerrado Pura nota de legalidad Oye ya Mira ya Puro Subbloque legal Subbloque legal A que corresponda Y no se deje Y vamos a Estaría padre Vamos a invitar Un día a estos A un abogado Oye entonces Que vas a decir A Jorge Garraldo Todavía mi ve Si no Ah si si O sea lo está En el documental Este de Paco Están ahí Ay no era mi sueño Pues sigues Unicornio Ok Bueno Estamos en otro tema Ah Hablando de temas legales Adolfo Karan Adolfo Karan Detuvieron por fin Adolfo Karan Diciembre de 2005 Estamos hablando de casi 19 No preguntas a mí Pues si Ah Pero yo soy bueno Para las matemáticas Mira ahí va 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2020 Si 18 años 18 años Ya ve como si sirven los deditos Los deditos que la bajó Bueno 18 años después 18 años Bueno casi 18 años después O sea El Estado mexicano se tardó en hacerle justicia a Lidia Cacho 18 Hablando de agravios por periodistas Entonces Ojo mucho ojo Si se tardó 18 años en un tema de De tortura No después Terminen en otras cosas Pero bueno No te cuida ni Tomy fiscal No Y a todos A todos A todos Entonces el asunto aquí es que Adolfo Karan Beltrán en algún momento muy encumbrado Justicia con las dos manos Pues Cabeza libre Yo trataba con el metrallón Si ve De desgracia Él fue Para los Para los que no No conocieron el caso como tal En 2005 En diciembre A ver Encuesta Ajá Baby Mamu ¿Conoces el caso de Lidia Cacho? Más o menos Por mundo Niño Naval Igual Igual ¿Saben quién es Adolfo Karan? Por mundo No por mundo Pero sí Yo por mundo Lo que me he platicado mucho ¿Y saben quién es Adolfo Karan? Necesino Bueno Adolfo Karan fue el jefe de la policía judicial En tiempos de Mario Marín ¿Qué es lo que ocurrió? Pues en diciembre Por ahí De 2005 Mario Marín Junto con otros Personajes del gobierno del estado Pues Del poder judicial De De varias áreas Pues hicieron una Un Decían Un Conglomerado de De autoridades En contra De esta periodista Lidia Cacho ¿Qué hizo Lidia Cacho? Escribió un libro Que se llama Los demonios del Edén Bastante bueno Donde se explica Y se plantea Cómo es que la pornografía infantil Está Solapada por distintas redes Y En estas redes Están personajes Que tienen que ver Con la política Los empresarios Y demás En el libro Mencionaba A Jan Sukar Kuri Jan Sukar Kuri ¿Quién es? Es un señor Pederasta Que ya tiene Más de Ya tiene una sentencia Por 90 años De prisión Que tenía Un hotelito Que se llamaba Villa Solimar Donde Este Prácticamente Abusaba sexualmente De niñas Las mantenía En una especie Vamos a decir Como una especie De clan Onda Onda Treviandrade Que obviamente Era para su Consumo sexual De este señor Y que es lo que ocurrió Que muchos priistas De ese entonces Estaban invitados O conocían O sabían De todo lo que ocurría En Villa Solimar Y cuando Lide Cacho Publica El libro De los demonios Del Edén Y menciona A Jan Sukar Kuri Menciona también Al empresario Kamel Nassif ¿Quién es Kamel Nassif? Él es el dueño De los pantalones De mezclilla Muy conocidos Como los Akajou Que por eso Se volvió El rey de la mezclilla Porque a nivel nacional En los noventas Eran casi casi Los jeans Que usaba Miguel Y anunciaban Supermarca Y bla 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 ¿Qué es lo que ocurrió Con Kamel Nassif? Que le pidió El favor Al gober precioso En ese entonces Todavía no era precioso Mario Marín Y le dice ¿Sabe qué? Pues dele un coscorronazo A esta vieja cabrona A Lidia Gacho Y deténgala Porque le voy a iniciar Un proceso Por difamación y calumnia En ese entonces Existía el delito De difamación y calumnia En Puebla Y la detiene La La policía policial Pero Mario Marín Ya tenía nexos Con ellos Sí Ya pues ya tenía A ver Kamel Nassif incluso Y a través de otros De otros personajes Como Juanito Nacat Tenían por ejemplo El control De las maquiladoras Que había antes Dentro del penal de San Miguel Que hacía que a los trabajadores Del penal de San Miguel Más bien a los reos Del penal de San Miguel Les daban un porcentaje Muy chiquitito Y los ponían a maquilar Sus jeans ¿No? O sea imagínense Entonces de ese tipo De complicidades existían Kamel Marín Etcétera Marín lo que ocurre Es que les da Les da pues prácticamente Manga ancha Para que utilicen Las instituciones poblanas Para darle un escarmiento A Lidia Cacho Le ordena a Adolfo Caram Que detengan a Lidia Cacho Se inicia todo un procedimiento Legal Para iniciar un proceso Y las policías provinciales Van hasta acá Van hasta Lidia Cacho A pie Digo a pie No es cierto A este En carro En carretera Se la detienen La traen en carretera Prácticamente durante todo El trayecto de la carretera Este la venían amenazando Con que iba Iba a ser desaparecida Iba a ser violada Iba Le vinieron Imagínense 9 horas 10 horas De trayecto La agarraron así Con la blusita que traía Y era diciembre Llegó acá En Puebla Helada Hicieron por ahí Un cambio de escoltas Para que vieran Que venían escoltas Mujeres con ella Que fue mera simulación No ocurrió así Nada más Las pararon en una caseta Las cambiaron Y las subieron Y llegaron a Puebla Ya en el penal Ya en el penal de San Miguel Le dieron una Una fianza Excesiva O sea De más de 100 mil pesos Si mal no me acuerdo Y ya al final Se quedó solamente Apelaron Al monto de la fianza Rosacelia Pérez González La juez Quinto de la penal Fue la que le encargó Del tema Este Y a la mera hora Pues solamente le dejan Le dijeron Hay un descuentito 90 mil pesos de fianza ¿No? Algo Súper exagerado Bueno Después de todo eso El siguiente febrero La jornada Revela audios Donde se escucha Esa conversación De ¿Qué pasó Mi gober precioso? Y era El dos teléfono de más Entre Kamen Nassif Y Mario Marín Que revelaron Cómo le pidieron el favor Para Torturar a Lidia Cacho Entonces Desde entonces Lidia Cacho Ha estado Fue a la Suprema Corte Hizo de todo A la Corte Interamericana De Derechos Humanos La Suprema Corte Absolvió a Mario Marín A Kamen Nassif A Jan Sukar Kuri Hubo Hubo un relajo Pero ella no Vaya Nunca tiró la toalla Nunca tiró la toalla Y entonces en el momento En el que definieron Que el delito De tortura O sea ya la tortura Iba a ser tipificada Como delito Metió una nueva denuncia Y esa nueva denuncia Involucró Otra vez A Kamen Nassif A Mario Marín A Adolfo Karam Y a otros personajes más Entre ellos Los agentes de la policía judicial Que la detuvieron Entonces ya Después de todo este rollo Hace que fue Dos años Tres años Detienen a Mario Marín En Acapulco Nosotros fuimos Hacer la cobertura después Porque lo movilizaron A Cancún Estaba en el penal de Cancún Hicimos toda la cobertura De cómo fue La llegada de Marín Al penal de Cancún Y luego Que me lo mandan Al altiplano Y allá está También está Yanzú Karkuri El pederasta También está en el altiplano Y todos pensábamos Que ya No iba a pasar nada Hasta que Tras Ayer Breaking News Forbes No la ganó A todos El primero que la subió Fue Forbes Y dicen que Adolfo Karam Había sido detenido En Veracruz Que no es por Presumir Pero nosotros Ya les habíamos dicho En periódico central Que en una ocasión En el 2021 Por ahí de febrero Habían intentado detener Adolfo Karam Y lo habían detectado En la caseta de Amorso Pero se puso con la corta Con los de la Guardia Nacional Y lo dejaron ir Y ya sabíamos Que estaba guadecido En Veracruz Y miren Dicho y hecho Se confirmó la cosa O ayer Pues se Se revela también El documento De la ficha De la ficha de detención Donde especifica Que el señor Estaba muy cantante En Boca del Río Que es lo más decente De Veracruz Entonces Creo que es lo único Decente de Veracruz No iba a andar En La Huaca No iba a andar En Mandinga En Chachalacas En Chachalacas Andaba en Boca del Río En Pozarrica Comiendo Sacagüel No creo ¿Verdad? Entonces Ahí andaba Adolfo Karam Lo detuvieron A las 8 y media De la mañana Se ve que Yo creo que No sabemos Específicamente Detalles Ya los conoceremos Próximamente Se ve que lo agarraron Con la pijama Con lo que te había puesto Porque trae una cara En la ficha de detención Acá se lo vamos a poner Pónmela acá Pónsela en la cara No Este Y el señor Pues detenido Por fin Pues más de la cara Es de No mames Pensé que ya la había brincado Y Sopas Lo pronto es que La hizo un amigo De medios nacionales Oye Que le detuvieron a Karam Y me dice ¿Cuál de los Karam? Pues sí porque ya tenemos Amorillo Karam Detenido Ahora Karam No vaya a ser Que otro Karam No se vayan a detener Pero sí ¿Tú creías que iba a pasar? No Yo ni me acordaba Del pinche Karam Pero mira Y él tampoco se acordaba Que tenía una orden De aprehensión Yo creo Porque andaba bien campante Y su cara Precisamente fue de Verga Me agarraron Cara de verga Ay sí ponle mi niño No Una berenjena Una berenjena Así como a la tía Muy de Oye Oye pero hay fotos De Biestro con él De Biestro De Biestro 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 Tu Biestro De que te encanta Por sus brazotes Dijeras tú Por el que lo dice Afuera de cuadro Y que pues ya no dijimos Afuera de cuadro De Biestro Mira Déjame que las veo Porque me las pegaron De Twitter y yo Tu Biestras Así como Tu Biestras Yo Biestro El Biestra El Biestra Nosotros Biestramos Te digo Aquí está Y es más Vamos a poner Tan 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 No le hagas Eso ni bien Acá ¿Quién está? ¿Se conoce Algo de estatal Hacia no? ¿Pues qué hace ahí? No Deja de que esté Con Biestro Bueno o sea Si está con Biestro En un evento Del gobierno De Barbosa ¡Exacto! ¿Qué tal? Pues no se supone Que estaba profugo Señoras y señores No se supone Que Barbosa Era enemigo De estos Angelitos De lo peor ¡Ay! Mira También con Armenta Y con otro detenido Por ahí Que es este Don Con Armenta Pues al final Era parte Del mismo grupo Político La de Biestro La que nos Nos Desestabiliza Vamos a decir A mí también Me desestabiliza A ti te desestabilizó Hasta la cola Pues sí Imagínense ¿Qué estaba haciendo Entonces con el gobierno? Ya les voy a mandar Aquí para Caradilla Te escribió el tío Mundi Y estronó yo A mí me lo pusieron En Twitter Me arrobaron O sea A mí me arroben Así las cosas Tú pensabas Amigo ¿Qué iba a pasar? Yo ya no La verdad Yo pensé que ya no No me lo imaginaba Yo dije Pues ya Ya valió Ya valió Y la cara De Janolfo Carme La detención Ya me agarraron Como de nunca Porque además ¿Saben cuándo va a salir? Nunca No Bueno no sé Pues por lo menos A ver La defensa de Mario y Marín Asegura y dice Y jura Y recontrajura Y ojalá Nos estén viendo Los amigos de El gobierno federal Y de Mi cabecita de algodón Asegura Y jura y perjura Que en cuanto se vaya López Obrador Va a salir Mario Marín Dice Hay de ustedes Cuatro T Y creen que nosotros Vamos a Esperar eso Y no O sea Que siga Otro mensaje Para mi cabecita de lo peor Mucho ojo Cabecita de algodón Le dije Cabecita de lo peor Yo dije Pero si ya falleció Déjale Toma Es que pedo Ya no le den Desayuna Otro mensaje A mi cabecita de algodón Si la fuma Si voy a contar Otro mensaje Para mi cabecita de algodón Mucho ojo Porque ese señor Adolfo Karam Que andaba prófugo Y la chingada Estaba en evento De Barbosa ¿Qué estaba haciendo? No sé ¿Con quién estaba? No sé Pero Pero Estaba en un evento De Barbosa Y no se supone Que Barbosa Iba todo junto Con la 4T Con López Obrador Sus enemigos Eran sus enemigos Y sus amigos Sus amigos No sé Entonces Te amundi Así los misterios De la política Así está Esto de la barruta Pero bueno Con esos temas Los dejamos Tengan bonito Fin de semana Ahora si va a salir El podcast temprano Disculpen la tardanza Pero ya saben Que somos personas Muy ocupadas Don Adolfo sobre todo No saben ustedes No saben Ya está La oficina Para sacar Tienda de raya Viene la gente Por ahí No entiendo Pero bueno Nos vemos Van a decir Que le voy a ser Narcomenodista Ah no Cállate No Mira Y no Hablando mal Es fiscal Vaya Así va a salir Como cara Se la baña El fiscal Se la baña Pero bueno Hasta ahí No vamos a decir más Porque todavía Creemos en las instituciones Porque todavía Somos institucionales En la naturaleza Iré contigo A la próxima A la próxima audiencia Voy a entrar como el No vas a aguantar Que siga a mí Casi me corren ¿Por qué no voy a aguantar? Pues estar callado Ah bueno Eso sí Pero bueno Síganos en TikTok En Twitter En Facebook En Instagram Ya estamos subiendo también En Mientras Mimías Todos los días en TikTok Bye Bye Bye